En este minuto 6 y 10 segundos de partida y Rares de nuevo jugando un lado débil, un poco comprometido, ¿no? La rotación de su support lo acaba de meter en un lío, tiene que utilizar el curar, se podría haber muerto. ¡Ay, Rares! ¡Ay, Rares! ¡Pero qué raro lo ha hecho! ¡Rares! ¡Pero qué te pasa, hijo mío! Cuidado porque si Evo y se enfada, Flashea, este también, este también, este también, pero ¿qué le están pasando a los italianos? Dos contra dos, Flak es muy debilitado, Flak que aguante en el carril bici, ¿qué están haciendo los italianos? ¡Tren! 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 ¡Rempla aquí el para Flak! ¡Hey, ho! Espero que lo hagas genial. ¡Ay, Rares! ¡Cuidado experiencia! ¡Suscríbete al canal! 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 3 2 3 4 4 4 5 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 15 12 13 14 15 15 15 16 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 18 19 16 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 18 18 19 19 17 17 17 18 18 18 18 19 18 19 19 20 20 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 21 22 22 22 22 23 24 24 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 24 24